Continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Hermes Rodríguez. A ver, lo voy a presentar. Presidente de la Cámara de Comercio de San Juan y vicepresidente regional de Cuyo de CAME. ¿Cómo le va, Hermes? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo puede con tanta actividad? Y últimamente viene cada vez más activo. Y la verdad que... Sí, lo que pasa es que, viste, cuando vos ya tenés la vocación de ser dirigente, bueno, te hacés el tiempo, te das las mañas, viste. La verdad que son actividades que... Vos has nombrado dos, pero podemos seguir sumando actividades que tengo y la verdad que, bueno, nos mantiene vivos, viste, muchas veces también, obviamente, que a todo esto se le suma a mi familia, que le tengo que dar el lugar, por supuesto, que corresponde. Así que, bueno, también, viste, anoche salí a comprar hamburguesas con mis hijos, o sea que me doy tiempo. Está bien, hay que dar su tiempo. Claro, está bien. Claro, es uno de los hombres también empresario del ámbito del seguro. Así es, sí, con mi actividad privada. Claro, así que imagínese. Sí, sí, la verdad que sí, y con mucho trabajo también. Bien, bueno, Hermes, ¿cómo viene? Veíamos hoy, es título de Diario El Sonda, la fuerte caída de las ventas minoristas en octubre. Sí, la verdad que sí. ¿Qué hacemos ahora con el comercio? Mirá, nosotros estamos muy preocupados, ¿no? Estamos muy preocupados porque ya hace un par de meses que venimos con fuertes caídas en las ventas. Un poco esto obedece a la situación económica por la que atraviesa el país y que, bueno, esto hace a que esta situación, que la gente vaya perdiendo su poder adquisitivo, que se transforme en una recesión para los comerciantes, ¿no es cierto?, que la gente gasta lo justo y lo necesario. Bueno, sumado a esto la presión fiscal que hay, el incremento de los impuestos. Bueno, que todo esto se transforma, te diría yo, casi en un combo mortal para cualquier pyme o para cualquier comercio pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos? Como digo yo, estamos hoy por hoy atrincherados, tratando de defender nuestros puestos de trabajo o nuestros comercios. Entonces, el cuadro de situación hoy es muy preocupante, es preocupante aquí en la provincia de San Juan y ni que hablar del resto del país, ¿no? Pero por lo que nos toca acá, bien como lo informa el diario El Sonda, las ventas han bajado del 6,7% y lideran estas caídas en las ventas los alimentos. O sea, esto es preocupante también, ¿no?, que la gente deja de comprar lo principal, que es la fuente de los alimentos. ¿Y qué es lo que pasa con esto que yo les he explicado al principio? La gente gasta lo justo y lo necesario y ya no va siquiera a las segundas marcas, sino ya hasta las terceras marcas. Entonces, es un fenómeno que se da el de que, bueno, en el afán de que te alcance la platita para llegar a fin de mes, empezás con estas cosas, gastar lo justo y lo necesario y ya empezás a bajar la calidad de tu alimento. Entonces, es preocupante la situación, ¿no? ¿Y qué perspectivas hay? Porque estamos en una época del año complicado en todo sentido de que la mire, ¿no? Este noviembre, penúltimo mes del año, viene diciembre, vienen las fiestas, con todo este bagaje de caída de consumo, de caída del poder adquisitivo, los salarios han perdido mucho la inflación. ¿Qué expectativas puede haber para este fin de año? Mirá, nosotros el miércoles pasado estuvimos en Buenos Aires, en el edificio de CAME, estuvimos con el ministro de la producción, Dante Sica, y donde estas cosas que yo hablo le planteamos a nivel nacional, por supuesto. Que es más preocupante todavía la situación y a la espera de que nos contestara o nos diera algún aliento o nos dijera, viste, qué sé yo, hay algún viso de esperanza, pero no, viste, desgraciadamente, no nos dijo nada en concreto, no nos dijo de ninguna ayuda que nosotros le veníamos a solicitar, por ejemplo, con la cantidad de embargos que hay por parte de la AFIP en las cuentas, y en donde esto genera de que los empleados se queden, por ejemplo, al no poder pagar el 931, se queden sin obra social, bueno, y todo lo que esto arrastra, ¿no? Hoy por hoy te embarga la AFIP una cuenta hasta por 200 pesos, entonces esto es lo grave de la situación que nosotros le planteamos a las autoridades nacionales, como también le planteamos esto de los incrementos que se producen en los fabricantes cuando aumenta el dólar, bueno, ahora el dólar ha bajado, está creo que a 36 pesos, 35 y pico, y las cosas no bajan, o sea, estas son las cosas que nos pasan, sumado a esto a la presión fiscal que les decía también, y donde también les pedíamos una regionalización, por ejemplo, de los impuestos, no puede ser que acá en San Juan paguemos exactamente lo mismo, por ejemplo, en las contribuciones sociales, no en los sueldos de los trabajadores, sino en los aportes que hace la parte patronal, no puede ser que paguemos lo mismo acá en San Juan que en Buenos Aires, y se lo grafico, si tenemos un comercio acá en San Juan, supongamos en la ciudad de Hacha, donde tiene un empleado y ese patrón le paga de aportes 4.000 pesos, ¿no es cierto? Sí. Un mismo comerciante que tiene un empleado en la calle Florida, en Buenos Aires, le paga 4.000 pesos también como el jachallero acá, y el jachallero factura 200.000 y en la calle Florida 2 millones, o sea, no se puede, ¿ves? Entonces esas son las cosas concretas que le venimos a plantear y nos tienen vista con que sí, que ya va a venir, que esperemos al semestre, ya llevamos cinco semestres esperando, y no hay medidas de fondo para el apoyo concreto a las pymes, que es lo que necesitamos. Y yo remarco mucho lo de las pymes porque las pymes en la República Argentina generan el 80% del trabajo. Entonces tiene que venir un apoyo ya concreto por parte de las autoridades del gobierno nacional en la cuestión económica esta para las pymes, porque si no, esto ya se han comenzado a sentir algunos síntomas, ¿no?, de los despidos. Esto no hablo acá en San Juan, pero sí en provincias muy comprometidas donde se pagan con bonos, han comenzado con los despidos, los sueldos se pagan en dos o tres veces. O sea, realmente la situación y el panorama futuro, hoy por hoy, les diría, bastante oscuro para nosotros los dirigentes es que siempre tenemos que irnos proyectando, ¿no es cierto?, con anticipación, y acá vemos, viste, que desgraciadamente no hay medidas que podamos proyectar absolutamente nada. Imagínese, entonces, ¿qué puede pensar quien tiene un comercio, no sé, en algún departamento chico, ¿no? Sí, los más vulnerables, sí. Que ahora dice, bueno, llegan las fiestas y digo que vender, vender o vender, digamos, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos mucho apoyo, por ejemplo, desde el Ministerio de la Producción aquí en la provincia de San Juan, desde la Subsecretaría de Trabajo también, tenemos mucho apoyo, desde el Ministerio de la Producción, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría, donde nos han dado, por ejemplo, una línea de fondos rotatorios y que a cualquier comerciante de la provincia, nosotros le damos un préstamo de 60.000 pesos, que no es mucha plata, pero bueno, convengamos que esta línea de fondos rotatorios se le da a aquellas personas que no son sujetas de crédito en los bancos y donde, escuchen bien, se lo damos a sola firma, sin garante, sin hipoteca, sin prenda, a devolver en 12 meses, sin interés y con dos meses de gracia. O sea, todos esos beneficios se los damos a los comerciantes y sobre todo del interior de la provincia, ¿no? O sea, los departamentos más vulnerables, aquellos que tienen menos posibilidades, bueno, lo único que tienen que hacer es llamar a la Cámara de Comercio y ahí le pedimos, obviamente, algún requisito que es que sean comerciantes, por lo menos con un año de antigüedad, ¿no es cierto? Bueno, pero lo demás es un crédito súper blando, a devolver sin interés, como les decía, no existe esta línea en el mercado y no sé si en la República Argentina, los otros días yo estaba en Villa Mercedes y hay algo similar en Mercedes de San Luis, pero nada como esto. Entonces, este apoyo que nosotros tenemos aquí por parte del gobierno de la provincia de San Juan es muy valorable porque es un apoyo directo, ¿ves? Estas son las medidas que el gobierno nacional tendría que copiar y adoptar hacia un apoyo concreto sobre los generadores de trabajo, como les decía, ¿no? Bien. Hacemos un pequeño stop, una pequeña pausa en la nota con Hermes porque tenemos una noticia de último momento y ya la vamos a estar comentando. Bien, bueno, finalmente se definió que Claudia López es la nueva presidenta de la Caja de Acción Social. Ella se desempeñaba como en la gerencia de préstamos de la Caja de Acción Social y tras haber sido separado del cargo Guillermo Ruiz Álvarez por una investigación, por una denuncia judicial, será Claudia López quien lo reemplazará. Como decíamos, era titular de la gerencia de préstamos desde el año pasado y el gobernador Sergio Ñagla designó para ocupar el puesto que dejó vacante Guillermo Ruiz Álvarez. Esa es la noticia de último momento publicada en diario del SondaSJ.com.ar que queríamos repasar con ustedes. Bien. Ahora sí, continuamos. Tenemos toda la información aquí en Canal 35. Hermes, ¿y qué podemos, qué estrategia, qué recurso para ver cómo potenciamos las ventas en esta fiesta? Promociones, no sé, ofertas, combos, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés? Esto, la verdad que nosotros, como digo yo, siempre tratamos de agudizar el ingenio, ¿no? De esto se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Al máximo agudizar el ingenio para ver cómo salimos de estas diferentes situaciones. Ustedes son muy jóvenes, pero los que tenemos un poco más de años es como que tenemos una gimnasia cuando cada vez en este país, cada 10 o 12 años nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Donde hay una economía que fluctúa muchísimo, en donde hemos tenido crisis tan profundas como esta, la que estamos atravesando hoy. Y bueno, estamos vivos y con comercio funcionando y todo. O sea, hay que ver que hay que irse ayornando y adaptando con que, por ejemplo, nosotros fuimos la única provincia que para las ventas del Día de la Madre en el país tuvimos iguales o similares ventas que el año anterior. Esto vino de la mano de esto que yo le estoy diciendo, de agudizar el ingenio. ¿Qué hicimos nosotros a partir del primero de octubre? Pusimos un funcionamiento, un mega outlet, como yo le denomino, y en donde aprovechamos e hicimos cierre de temporada. Entonces encontramos un par de zapatos para damas desde 300 pesos. Esto no existía en ninguna parte. Pero se produjo el efecto contagio y varios comerciantes dedicados a la venta de calzado, en este caso femenino, optaron por esto y hasta el día de hoy están vendiendo muy bien. Están vendiendo zapatos a 300 pesos. ¿Cómo hicieron? Y mirá, vos cuando te haces de un stock y no se vende, ¿qué es lo que hace? Ustedes, mejor que nadie lo saben, como mujeres, se pasa de temporada un calzado y bueno, ya no lo usan más, ya porque ustedes son así. Entonces el comerciante, ¿qué es lo que pasa? Lo pierde ese calzado. Entonces lo sale a vender, hay muchas veces que lo vende hacia menos del costo, porque si no le quedan depósitos. Estos mega outlet, como yo le llamo, en España se llaman saldos de bodega. O sea, saldos que le quedan en los depósitos. Entonces se opta por que esto se salga a vender. Entonces se hace una venta masiva de estas cosas. Bueno, lo mismo existe con la indumentaria y otros artículos. Entonces tuvimos esto, un cierre de temporada. Tuvimos un mega outlet, como yo le denomino. Conseguimos desde CAME un convenio con Atacic para ciudades de frontera solamente. Y en donde incluía San Juan, incluía el Gran San Juan, ¿no es cierto? Donde vos podías comprar en 12 cuotas, todavía lo podés hacer, pero con una tasa del 21%, ¿no? Donde la tasa del plan ahora 12 normal es del 56%. Y nosotros conseguimos una tasa del 21%. También pudimos poner en funcionamiento un plan de los días martes de la tarjeta del Banco de San Juan, perdonen que lo nombre, pero la verdad que era para aprovechar. Donde ese día vos podés comprar en 10 cuotas sin interés. También estuvimos con otras tarjetas provinciales donde ofrecían ellos a sus compradores planes de 12 cuotas, 18 cuotas, con un interés acomodado, pero plan al fin, ¿no es cierto? Bueno, también tuvimos la presencia aquí de un evento internacional muy importante que obviamente esto fue una cuestión externa que nos ayudó, esto no fue una cuestión propia de nosotros, sino que nos ayudó, pero supimos aprovechar el momento que fue la llegada del Superbike aquí a la provincia de San Juan, donde vinieron cerca de 10.000 personas extranjeras que tienen otro poder adquisitivo y en donde pudimos aprovechar eso. Hubo mucha movilización de hoteles, de taxis, de remises, de la parte de la gastronomía. Fue un sector que ayudó mucho también porque se potenció para recibir a esta cantidad de gente. Hicimos un trabajo previo ahí con los comerciantes, el intendente de Albardón hizo un trabajo excelente también, que ahí no tuvimos intervención nosotros, pero sí lo hizo él con los comerciantes de su departamento que se prepararon bien. Bueno, todo eso colaboró, sumado obviamente a un evento católico también donde llegaron 5.000 personas, 1.000 personas más a Barrial con un evento de carruelismo, en fin, todas estas cosas colaboraron para que tuviéramos las ventas del Día de la Madre, te diría yo, óptimas y únicas en el país, como te decía. No alcanzó, por supuesto, porque las ventas han bajado en octubre también aquí en San Juan, a nivel nacional más de un 10% y acá el 6,7%. Pero bueno, ahora para el mes de noviembre nos encontramos también con un evento muy importante que es la llegada del turismo carretera aquí en la provincia de San Juan, donde se esperan más de 30.000 personas. O sea, son eventos no habituales, pero que el comercio también se prepara y se prepara desde la parte gastronómica también y desde los comercios, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que tratarlo de aprovechar, de sacarle el jugo al máximo para que, bueno, podamos tener un mes de noviembre, que es el peor mes de ventas en el año, este es el mes de noviembre y, bueno, ya sabemos los comerciantes que es así, preparándonos para diciembre, que es el mejor mes de ventas en el año. Hoy por hoy vemos como el principal rubro que tenemos de ventas hacia fin de año que viene de la mano de los comestibles. Entonces, bueno, también nos tendremos que preparar para que, bueno, se hagan ofertas y que de la mejor manera podamos tener ventas. Pero más de eso no le puedo decir nada porque estamos atados a esta situación que hoy por hoy tenemos por la economía nacional y que más allá de nosotros prever algún evento con promociones que le vamos a ofrecer a los chilenos, por ejemplo, y a traerlos para que vengan aquí a la provincia, de la mano del Ministerio de Turismo, de la provincia de San Juan, que algo estamos preparando ahí también. Pero, bueno, más allá de esto, desgraciadamente hoy no podemos planificar por qué nos encontramos con esta situación muy complicada. ¿Y qué pasa con el uso? Usted mencionó como estrategia las tarjetas. ¿Qué pasa con el uso de la tarjeta hoy en el San Juan y no la está sacando? ¿Para qué la dedica? Mirá, tenemos que aquí hacer, tenemos que tener un cuidado muy especial, porque hoy por hoy yo te hablo de esta tasa que habíamos conseguido para la fecha del Día de la Madre del 21, que ya no la subieron al 28. O sea, partamos de esta base. Ya no podemos proyectar porque nos ocurren estas cosas. Se habían comprometido con el 21% hasta el 6 de enero. Pasaron 20 días y ya nos subieron ya 7 puntos. O sea, hoy ya estamos en el 28%. Entonces, ven que no podemos proyectar nada. Y la gente, bueno, la tarjeta la usa para hoy por hoy por un caso de necesidad o porque no tiene otra alternativa. Pero convengamos que es un arma de doble filo. Hoy por hoy las tarjetas, viste, si vos te llegás a atrasar, pagaste el mínimo y te tienen que cobrar intereses, te hablan del 110%. O sea, nadie lo va a poder pagar tampoco a esto. O sea, ni que hablar de atrasarse. Entonces, es una situación la de las tarjetas hoy por hoy muy complicada porque más allá de que podamos conseguir tasas acomodadas o que un día en la semana podás usarlas, pero ni que hablar de que te vas a atrasar. Porque cuando te atrasaste, no la pagaste más. A esta tasa, te imaginas, si muchas veces no podés pagar el mínimo, que cuando te atrasaste, el banco te cobra el 110%. Es una locura, o sea, es una locura realmente. Entonces, estamos complicados por todos lados. La verdad que es muy complicado. Y con esta situación, ¿no? Donde las ventas van en baja, hay mucha deuda dando vuelta y los alquileres también van subiendo. ¿Cómo está la situación del comercio? ¿Han ido rotando? ¿Se han cerrado comercios? ¿Cuál es lo que se avisa ahora? Mirá, nosotros, por eso te decía de una situación un poco, te diría, diferente, la de este panorama que yo muchas veces te planteo casi a nivel nacional con la provincia de San Juan. Nosotros vemos cómo increíblemente acá somos apantecibles por algunas cadenas nacionales, por ejemplo, todavía. Sí. Hace poco, ustedes saben que se ha inaugurado, bueno, un importante comercio con una inversión muy grande, mostaza, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, también tenemos ahora dentro de poco la llegada de Café Martínez a la ciudad capital. Y bueno, hay comercios que se están instalando. Obviamente muchos se trasladan por esto que vos marcabas de los alquileres, del costo de los alquileres, porque es una realidad. En el afán de que hoy de no cerrar, la erogación más importante de un comerciante, al menos de la ciudad capital, es el costo de los alquileres. Entonces, en el afán de achicar los costos estos, te trasladás y te trasladás hacia las afueras o te trasladás hacia los departamentos más cercanos, llámese Rivadavia, Rawson, Santa Lucía, te vas trasladando en el afán de no cerrar. Por eso te digo, estamos atrincherados ahí defendiendo los puestitos de trabajo y obviamente el trabajo de uno, porque hay mucha gente que a lo mejor ha recibido una indemnización o ha comenzado con un comercio en el afán de que sea su modo de vida. Y bueno, hoy por hoy está ahí tratando nada más que de vender para poder subsistir. Entonces, es realmente preocupante. ¿Cuántas veces le he dicho que es preocupante? Sí, ya no sé. Que empezamos más o menos. Y existe una reunión hoy de la CGT a nivel nacional que por ende llega a todos los gremios que van a llegar dentro de poquito seguramente, que es justamente el pedido del bono de fin de año. ¿Cómo se encuentra? El panorama es difícil, ¿no? Incluso hasta para pagar salarios a veces. ¿Cómo se ve este pedido? De bono de fin de año. Mucho de estos últimos años ha venido atado del bono este que daba el gobierno hacia los empleados de la administración pública. Ya sabemos que el gobierno ha dicho que no lo va a dar este año. Y el sector privado, viste, por ahí hace el esfuerzo. No le vamos a poner ningún monto. Pero seguramente, viste, muchos de los comerciantes van a optar por una compensación, llamémosle de alguna forma, hacia sus empleados, porque la verdad que acá en San Juan se da algo diferente. La comunidad entre el empleador y el empleado es más pequeña. Muchas veces en otros lugares hablamos de 100 empleados, 300, 500, que tiene cualquier comercio normal. Acá, bueno, son contaditos con los dedos, los que tienen más de 50 empleados, digamos. Entonces, bueno, la relación, cuando vos tenés dos o tres empleados, o uno en muchos casos, ya es diferente. Ya es diferente, ya es más una cuestión, te diría yo, casi familiar, ¿no? Entonces se da esto de la colaboración mutua entre el jefe y el empleado. Decir, bueno, mire, pero atendamos unas horitas más, a ver si llega más gente, viste. Se da eso, se da. Y más con el San Juanino, viste, que nosotros por ahí somos más familiares, viste, más de amistades que en otros lugares, lo que yo observo, ¿no? Que se da, sí, esta situación. Así que, bueno, yo, o sea, seguramente no se va a dar a nivel, digamos, de gobierno provincial, pero en la parte privada, seguro que, viste, más allá de la situación que yo estoy de alguna manera explicando, sí, seguramente algo siempre se da, algo. No se dará en dinero, muchas veces se da en insumos, o por ahí te regalan días, qué sé yo, pero bueno, siempre algo se da. ¿Y cuál será la postura concreta? Porque seguramente el gremio de los mercantiles va a pedir que los convoquen en la subsecretaría de trabajo, como se hace todos los años. ¿Será que cada comercio lo arregle o definir un monto y que cada comercio vea cómo llegar a ese monto? Sí, no podemos, es que por esto que yo he explicado al principio, porque muchas veces existe este pedido del sindicato de empleados de comercio, donde quieren que pongamos un monto, qué sé yo, pero yo no le puedo decir a una persona que tiene un empleado que ponga un monto a uno que tiene 50 empleados, o sea, no se puede cuantificar esto por los diferentes tamaños de comercio que tenemos, pero volvamos otra vez, o sea, seguramente el que tiene uno como el que tiene 50, alguna cosita siempre se hace. Es una negociación particular prácticamente. Sí, sí, sí. Claro. Porque años anteriores se fijaba, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? 2.000 pesos y algunos podían pagar una parte en dinero, otra con algún bono de dentro del comercio. Hoy no se puede hacer nada, no, no. Ya te digo que no, porque, bueno, por esto que estamos hablando, es una situación muy complicada, muy complicada. Bien. Y después se viene enero. Y después de Reyes, ¿qué hacemos? Mirá, gracias a Dios, viste, acá en San Juan tenemos un extra que vienen de la mano, de muchas de estos extras que vienen, vienen de la mano del deporte, ¿no? Acá tenemos muchos eventos deportivos que, gracias a Dios, esto moviliza al sector, ¿no? No es la salvación, ni la panacea, ni mucho menos, pero moviliza mucho y nos ayuda mucho, ¿no? Esto nosotros lo hemos comprobado porque lo hemos comparado con provincias que no tienen espectáculos, viste, deportivos, en este caso, y bueno, y se nota, ¿no? Se nota. La verdad que acá hay eventos que ha organizado el gobierno de la provincia. Yo he estado, bien ustedes lo saben, cercano a algunos de ellos y a lo mejor el gobierno comenzaba hace un par de años atrás poniendo mucho dinero, pero ya se transforman en sustentables, ¿no? Ya tienen autofinanciación propia y que de esto se trata, ¿no? Que el gobierno te salga a apoyar algún tipo de estos eventos y con el tiempo esto se transforma en algo sustentable. Es más, que ya le deje ganancias a la provincia, ¿no? Y un claro ejemplo de esto fue la llegada de la Copa Davis, por ejemplo, ¿no? Donde le ha dejado una cierta cantidad de dinero a las arcas de la, digamos, de la provincia de San Juan, ¿no? Sí. Donde ha destilado sobre el sector de la economía, del comercio, del mayorista, del minorista. Por ejemplo, nosotros tenemos algún número por ahí que anda dando vueltas y que son entre 30 y 35 millones de pesos que habría dejado este evento en la provincia de San Juan. Y cuando se hizo la primera, la llegada de la Copa Davis, al principio el gobierno tuvo que poner. Y después, bueno, se transforma en esto, ¿no? En que ven cómo se trabaja en la provincia de San Juan, se interesan las empresas, con la vuelta de San Juan de ciclismo pasó lo mismo. Al principio había una inversión muy importante, hoy por hoy es totalmente sustentable, donde le deja dividiendo a la provincia de San Juan un evento internacional de estas características. Que no me cabe duda que es lo que va a suceder, por ejemplo, con el nuevo Autódromo Villicún, ¿no? Esto va a ser un lugar donde se van a poder traer espectáculos internacionales y que seguramente va a dejar dividiendo a nuestra provincia. Bien. Recién dijo ahí, por ahí, se tiró una puntita como que van a... Cuidado con lo que van a pensar. Van a buscar como potenciar el turismo de compra esta vez que venga de aquel lado para este. Sí, sí. En vez de irnos de acá, nosotros para allá. Sí, sí, la verdad que sí. Y esto viene de la mano del mercado inmobiliario, ¿no? Fíjense que los chilenos muchas veces deseosos de invertir, ellos tienen otra situación económica, por supuesto. Y aquí en San Juan se pueden comprar tierras fértiles a, te diría yo, un promedio de 20.000 pesos la hectárea, por decirte algo. Y en Chile, te hablo de 40.000 dólares la hectárea. O sea, fíjate vos cuáles diferencias hay. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de venderlo a los chilenos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? El mercado inmobiliario y también de la mano de la gastronomía, ¿no? Ellos no van a venir a comprar aquí ni televisores, ni indumentaria. La idea es de que, bueno, de que ellos vengan con otro tipo de atracción que es la que nosotros podemos seducirlo, ¿no? Bien, bien. Hermes, peatonal. Fue muy polémica, ¿no? La peatonal. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Cómo han analizado desde el sector del comercio la obra? ¿Qué perspectivas hay? Bueno, recientemente nosotros lo publicamos, bueno, hubo una disposición del consejo que se eximía del pago de tasas a algunos comercios ubicados allí. ¿Qué análisis hacen del tema? Bueno, mirá, nosotros comenzamos esto de los avances de la obra de la peatonal. Este fue un proyecto que, bueno, que de muy buena manera tomó el guante el actual intendente Franco Aranda, donde al anterior intendente y al anterior intendente desde la Cámara de Comercio nosotros le veníamos proponiendo que hiciera un desarrollo que se llaman en estos casos centros comerciales a cielo abierto, ¿no? Acá en la provincia de San Juan no aprendió nunca la idea, no aprendió cuando en su momento el intendente era Lima. A Franco Aranda se lo propusimos también. Y él comenzó allá por los inicios del 2015, creo que fue, con un foro que hizo de comercio, ¿no? Entonces, donde participaron en este foro, obviamente, los ciudadanos, la universidad, nosotros como Cámara de Comercio, bueno, en fin, reunió a varios sectores y donde se comenzó a trabajar con las posibilidades de hacer un nuevo a la peatonal. De ahí surgieron muchísimas propuestas, obviamente, se llamó a la licitación, ganó la empresa, bueno, y el desarrollo que nosotros le habíamos propuesto. Se tomaron muchas de estas cosas, ¿no? Desde la Cámara de Comercio, con la experiencia que tenemos ahí por ser comerciantes y copiando un poco estas peatonales que hay en todo el país e inclusive copiando algunas cosas de peatonales del mundo. Bueno, se hizo por fin la obra que hoy está en plena ejecución. Y en donde, desde que se hizo la peatonal aquí en la provincia de San Juan, más allá de algún parche, jamás se le generó ninguna otra propuesta, ¿no? Entonces, bajo el concepto de que una peatonal en una ciudad importante, como es la ciudad de San Juan, comparada con el comedor de tu casa, ¿no es cierto? O sea, vos lo tenés que tener bonito, bien arregladito. ¿Para qué? Para vos en tu casa, ahí recibís a la gente que te visita. Y bueno, en una provincia donde tenés una ciudad capital y no tenés una peatonal realmente a la altura, bueno, te pasan estas cosas. Entonces, esta fue nuestra primera propuesta y se hizo así, ¿no? Realmente, el proyecto, yo creo que yo lo he podido, he tenido oportunidad de verlo. Es un proyecto superador, ¿no es cierto? Bien moderno, donde vamos a tener una peatonal inclusiva, que eso es muy importante también, hoy por hoy, porque, bueno, se ha avanzado mucho sobre la inclusión. Esta nueva peatonal va a tener, paralelo a la línea de edificación, baldosas que una persona ciega con su bastón va a poder ir detectando dónde hay un negocio o dónde tiene que caminar en línea recta. O sea, esta inclusión es muy importante, donde también va a disponer de un sistema de iluminación muy importante, donde va a tener, por ejemplo, elementos antibandálicos, que es lo que se usa en el mundo. Así que, bueno, esperamos tener una peatonal exquisita y con el desarrollo de la zona también, ¿no? Que esto es lo que se va a transformar en una segunda etapa, te diría yo. Primero esto de la peatonal y después el desarrollo tiene que venir a los alrededores, ¿no? Porque tenemos la plaza, sabemos que ya la municipalidad está trabajando en el Campanil, por ejemplo, o en la calle Ignacio de la Rosa, con calles semi-peatonales. En el mundo ya se están comenzando a usar estas semi-peatonales que hacen que haya menos tránsito y más circulación de personas, ¿no? Esto hace al desarrollo de un centro comercial, como yo les decía, y de lo cual nosotros sí tenemos mucha experiencia. Yo soy dirigente de CAME y CAME se ha encargado de hacer más de 80 centros comerciales a cielo abierto en la República Argentina, y en donde se va produciendo después el efecto contagio, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, se comenzaron con tres cuadras, hoy tienen más de 20 con estos sistemas, ¿no? Son ampliando. Desarrollo de centros comerciales a cielo abierto, calles semi-peatonales, y bueno, y te estoy hablando de una ciudad de 100.000 habitantes, o sea, una ciudad muy pequeña, qué sé yo, pero, bueno, se produce este efecto contagio. Bueno, aquí en San Juan estamos detrás de que, bueno, esto se desarrolle, ya comenzó aquí la ciudad capital, ahora estamos con un proyecto muy importante para la ciudad de Posito, ¿no? Donde la idea es de que allí se haga un desarrollo de centro comercial a cielo abierto, y después seguiremos en los otros departamentos. Con semi-peatonales, así, en estilo. Exactamente, bien bonito. Bien. Igual, cuando se sacaron los árboles de un sector de la peatonal, algunos se preguntaban, bueno, pero las fachadas de los edificios, de los comercios, ¿no ayudan a este nuevo proyecto de estas peatonal más modernas? Casualmente, mirá, esta mañana hemos estado reunidos con el Intendente Franco Aranda, hablando de estos temas, ¿no? Que salieron los árboles y nos encontramos con un cuadro, te diría yo, complicado, de la fachada, ¿no? Sí. Más allá de que este es el San Juan que hoy por hoy tenemos, ¿no? Con edificios a lo mejor modernos, pero donde se le ha dado poca importancia a la fachada. Entonces va a haber que hacer un trabajo ahí de fondo con los propietarios para que estén a la altura de las circunstancias, porque no vamos a tener en planta baja, digamos, una hermosa peatonal y si levantamos un poquito la vista no vamos a encontrar un panorama feo, digamos. Entonces, hay que charlarlo, por supuesto, con los propietarios, ayudarlos, no sé si de una cuestión económica o con ideas, pero para también que se haga una cosa uniforme, ¿no? Yo creo que tiene que venir de la mano de algo bien, como digo yo, un poco, un término poco usado por los políticos, que es planificación. Y aquí digo políticos porque la verdad que San Juan ha crecido estos últimos 20 o 25 años y no ha existido planificación, ¿no? Entonces, no es culpa ni de este intendente, ni de la anterior, sino de todos. O sea, aquí no ha existido planificación. Hace 20 años habían, esto lo digo con conocimiento de causa y por mi trabajo, habían 12.000 motos en San Juan, hoy hay 130.000 motos. O habían 60.000 autos, hoy hay 120.000, el doble. Claro. Entonces, tenés que planificar y seguramente de aquí a 10 años, más allá de la situación económica, pero esto se va a seguir incrementando como se sigue incrementando la población. Entonces, hay que planificar a futuro estas cosas del crecimiento de las ciudades porque si no, te vas a encontrar encerrado en un lugar, viviendo gente así nomás, y haciendo parches, y tras parches, y no planificando. Hay que planificar. Mire, y para completar el diseño que tiene la peatonal, ¿se les va a pedir justamente un diseño particular a las marquesinas? Esto está en el proyecto, ¿no? Las marquesinas van a ser unificadas todas. Hay un color, en principio era así, ¿no? Va a ser todo rojo, pero cada comercio va a tener la posibilidad de ponerle ahí su, obviamente, su impronta, ¿no? Su logo, su nombre, pero de fondo va a ser todo un fondo rojo del mismo color, que yo lo he visto en otras peatonales, sobre todo en Miami, por ejemplo, que lo han unificado y la verdad que queda maravilloso. Maravilloso, pero bueno, nos tendremos que ir adaptando también, ¿no? Porque hay muchas cosas de estas que habrá gente que le gusta, gente que no, pero bueno, los cambios producen estas cosas, ¿no? Que muchas veces haya gente que le gusta, obviamente, tiene que ser así, gente que está de acuerdo, gente que no, gente que no, bueno. Pero yo creo que hay que apostarle al cambio porque si no, no lo va a hacer nunca. Y sí. ¿No? Los tiempos avanzan, es como aquel que no quiere largar la máquina de escribir, como digo yo, viste, o sea, ya está, ya. Hoy por hoy, en su momento fueron las computadoras, este, bueno, hoy nos manejamos desde un celular y hay que adaptarse, ¿no es cierto? El que no se adapte queda fuera del sistema realmente y yo creo que, bueno, que esto de la peatonal va de la mano de estas cosas. Hay que adaptarse a los cambios y a las necesidades de la gente. Vos entrás hoy por hoy a cualquier shopping cerrado y te ofrece seguridad, te ofrecen buenos pisos, te ofrecen aire acondicionado, te ofrecen estacionamiento. Bueno, todas estas cosas tienen que ofrecer las peatonales a cielo abierto, ¿no? Tienen que ofrecer seguridad, no te digo aire acondicionado porque es imposible, pero al menos tienen que ofrecer buenos pisos, una buena ornamentación, buena iluminación, estacionamiento, seguridad, esas cosas sí las pueden hacer y es lo que está sucediendo yo creo con el microcentro aquí en San Juan. Muy bien. Bueno, Hermes, muchísimas gracias por su visita. Esperamos que se repita porque, miren, a mí me han quedado muchas preguntas. Sí, muchas preguntas, bueno, mejor. Pero he estado yo, no, la verdad que yo les agradezco, me he sentido muy cómodo, muchas gracias y bueno, las felicito a ustedes también por este hermoso programa. Bueno, bien, muchas gracias entonces, Hermes. ¿Nos vamos a una pausa, Marita? Cortita. Cortita, sí, porque queda mucho todavía para recorrer.